Karolín Adams Solano, la nuera del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y actual pareja sentimental de su hijo mayor José Ramón nos muestran el siguiente video a través de sus historias en Instagram del variado festín y las bebidas que disfrutaron junto con amigos en un elegante restaurante de comida siciliana en la exclusiva zona de San Diego, Estados Unidos ¡Chicas, sonrían! ¡Chicas, sonrían! ¡Pero es el Canto! Quieres salir, ¿no? ¡Algo! ¡Ahh! 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 ¿Ahh? ¡Ahh! 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 No se trata de comer cosas exóticas, extravagantes, caras, no. No, es recuperar en mucho lo que es la comida tradicional, el arroz, el frijol, el maíz, maíz que es alimento de primera.